La fecha de la Peña Ante todo, ni más que incluso estas felicitaciones a la educación musical de Linares y a su director Y como no, mi gratitud a Juan Carieja y al miembro de la Peña, Enrique Ponce Por haberme facilitado el honor de invitarme para dirigirme a todos ustedes Y compartir brevemente las vivencias de este médico que fue un cirujano taurino De humildes plazas en los pueblos de la Sierra de Madrid Entonces, cuando mi forma física me permitía andar todo el verano de paz en plaza, de feria en feria Compaginándolo como se podía, por la consulta y el trabajo de mi cara Muchas rañas, les aseguro Pero la afición a la médica y a los coros roben las entradas Comenzaré por recordar el papelón que representa para un estaño a esta tierra, un forastero Venir aquí a proclamar las infinitas lindezas que adornan a esta histórica capital de la sin par Sierra Morena El día de su patrón Como si sus numeradores precisaran de semejantes panes críticos y disojas Para enorgullecerse de su hogar De modo que prefiero dar comienzo a esta charla Expresando mi sorpresa Por cuanto el devenir de la historia Ha llegado a transformar a la que fue reciada capital de los tígeros De ello aparte la Hispania romana y finalmente generosa matrona Para nuestros bisabuelos A los que tanto entregó Gentil con su dorado aceite y el plomo de sus entrañas A día de hoy En el felizmente nombrado referente De la más selecta y encumbrada meta de la taurumapia española Tradicionalmente yo creo que es así en todo el mundo La palabra seria es sinónimo de encuentro Encuentro entre paisanos, vecinos Y aquellos de tierras más vejanas Si cabe para intercambiar sus productos Principalmente cabeza de ganado Y exponer a la consideración popular Los resultados de su trabajo artesano Labores y hechuras enterares, cerámicas Y alimentos que se elaboran en tal o cual región De manera diferente, distintivo y propio de ella Pero el tiempo y el resabio popular Transformaron el concepto de feña Y con especial incidencia en tierras andaluzas En fiesta Fiesta en la que se sepa deslochar En alegría, luz, música y lanza Todo el gusto popular de cada urbano Y esta que en Linares atrae, como a mí me ha atraído A gentes de poblaciones próximas o más lejanas Cuando comienza a bostezar el esquío agosteño Preparándose para adormitar sobre el colchón de hojas marrones De un cercano otoño Que se aproxima sin remedio Y cerrar todos juntos Sin escatimar en alegría A la sombra de tan generosa hospitalidad No obstante No vamos a olvidar Que prácticamente toda España Aunque haya a quien le guste No se entiende una feña Una fiesta popular Si no incluye entre sus atractivas ceremonias A la fiesta nacional La fiesta de los colchones Por cierto La fiesta de San Agustín de Linares Tiene mucho de todo ella De encuentro entre gentes de distintos lugares De encuentro generoso Amable y hospitalario Como caracteriza a los naturales De esta tierra de María De alegre, luminosa y sonora fiesta a lo grande De alboroso, obvianidad y regocijo De luz, de música Y saboreo de excedentes viandas y cantos de la tierra Y sobre todo De todos La fiesta nacional Que se ha convertido en la piedra angular De nuestra feria Y que nunca cabe Que sustentara sin desmayo Y a pesar de negros nubarrones de crisis Tanto económicas como sociales Por el esfuerzo de las leñas caudinas Esas asociaciones de paisanos Animados por la misma pasión Y un mismo proyecto Y que al final suenan con nombre propio Como el Tercio de Varas Enrique Ponce José Fuentes El portugués Bruno Díaz Adrián de Torres Y como no La asociación cultural Taberna Garantico De mi queridísimo Don Lugo Juan Prado Que se ha convertido en la vida Que se defiende Y es que esta tierra Es cuna de diestros De primer orden Entre los que paso a recordar A Curro Vázquez A José Fuentes A Los Linares Saleri Pistro Pesada Paco Moreno Curro Caro Sebastián Córdoba David Sánchez Curro Díaz David Quir Lázaro Carmona Adrián de Torres Que por ahí está Muy registrado Y tantos otros Que mi frágil memoria Ha pasado por aquí Todos los cuales Vinieron a abrir sus ojos A la vida del territorio Linares Para orgullo De su presa Ahora bien No podemos olvidar Igualmente Que fueron Otros diestros En los que destaca El gran manolete Los que regalaron El alquero de la plaza De Santa Margarita Con su sangre Para la gloria De su entregado arte Y magnificando Si cabe El honor De la afición Linares Y de todos Los que participamos Con un fanía Y gozo De ese sentimiento De tan antiguo Arte taurino Plaza de Linares Cuyo nacimiento Se remonta Al año 1867 Y cuya inauguración Corrió a cargo De los diestros El gordito Y el paradero Y de la que Podríamos decir Para fraseando A Antonio Gara Mientras Quede de Linares Una piedra Sobre otra Mientras Hay un toro De Lidia Que golpea Sus cefuñas Contra esta Piedra de toro De la patria Que rompa Su aire limpio Con la punta De un asta Mientras Sobre la arena De tu plaza Crees cargaflor De un pas De boleta No temas Que tu nombre Se pierda De un tío Pues bien Yo creo que es Paso igual En primera fila De entre los devotos De la tauromapia No solo Por ser irreductible Aficionado a la fiesta Sino porque Sino porque Como todo aficionado Sabe Inevitablemente Detrás de cada traje De luz El panchado De trágica sangre Hay una bata Blanca Igualmente Condecorada Con la misma Huella Llana De la tragedia Y que participa En la fiesta Aunque no figure En el paseillo Con honor Por su labor De ángel De la guarda Del diestro Y de todos aquellos Que puedan correr Peligro Durante el festejo Sin duda Una parte De la magia Del prodigio Del arte A la callada emoción Que subyace Al espectáculo De la guía del toro Queda reservada A la figura Del médico de plata Del cristal Y es que Ese ha sido Uno de mis cometidos Durante años He tenido pues La dignidad De haber actuado En centenares De corridas O cirujano De plata Pues la labor Del médico Compartiendo con los Coreros Ya sea de oro O de plata Picadores O monosalios La responsabilidad En el desenvolvimiento De la fiesta Para custodiar La vida De los personajes Protagonistas De tal tragedia De vida y muerte De alegría Y llanto De luz Y sangre Siempre Ha sido valorada Como inexcusable Como figura Imprescindible Del diorama Taurino Hasta el punto De que El doctor Moisés Acuri Compuso Y dedicó Paso A este personaje Titulado Ciruján Taurino El doctor José Antonio Y yo Conocedor Del universo De la taurumatia Acirió Acerca De la reconocida Tignidad De uno De estos Médicos El doctor Vila Cirujano De la Real Maestranza De Sevilla Es anterio Que hasta la ficción De abre paso Como a un torero Cuando acude Al coso Serial Afortunadamente En la plaza De Linares El doctor Gregorio Cobo Y su equipo Proyectan Hace mucho tiempo Una inestimable Sensación De seguridad Para los moreros Y su alterno Que actúen Durante los Trestes Taurinos Porque yo he sido Bendecido Con el honor De asistir A estos Espadas Que nunca Corcieron Ni conocerán Probablemente A cirujanos Taurinos De mayor Fuste Como los doctores Máximo García De la Torre Y su hijo Miguel García Padrós Eliseo Morán Bartolomé Hidalgo de Agüero Vila António Respo Pablo Cormé Con los hispanohlicanos Doctores Gilbermeo Y Jorge Uribe Etcé En esas plazas Donde el espectáculo Es imponencia Donde el homenaje El culto Y la soberanidad Del respetable Se espesa Grande Y equidistante Entre el diestro Y la tierra Y donde la grandeza Arquitectónica Del pozo La existeante Alegria De los pasodobres Magistralmente Interpretados Por las bandas locales De las que aquí tenemos Una soberbia representación El multicolor De las imponentes Claras El vivaz Agitarle Los abanicos Y las voces De participación De la gente Que atorran Con sus corres Y vigorizan El dictán La poesía La poesía Y la cajera Y par De la fiesta Las grandes plazas Aquellas Para las que Pedro Romero Nos dio a mirar Con su emoción Al escribir El despezo De cuadrillas En estas estrofas En estas estrofas Con cuantos en el río Que atemán Baronil Que gentileza Y des la veña Es pano Atleta Y sales en medio Con braveza Que llaman A las trompas Principales Pero no Yo pude pisar Las desventijadas Enfermerías De plazas Muy humildes Esas que se montan Al comienzo De la feria Y se desmontan Al finalizar esta Con las carpas De los circos ambulantes Enfermerías Digo Y alabo En exceso Algunos cuartuchos Desarcalados Donde me veía Forzada Que hacer mi labore Trujano Falto de tantos recursos Que solo la profesionalidad Y un pujante empeño En el trabajo De tituloso O intuitivo Podía aliviar La tensión Que producía Aceptar La responsabilidad De soportar En tus manos Y tu ciencia La vida De aquellos valientes De los tantos Muchos de ellos Niños Entre las cuatro paredes De la sede De algún partido Político local De la sacristía De la parroquia Del fondo De un local Exalitado Y cedido Por su ello Para tal fin O Con fortuna La consulta De médico rural En el centro De salud Del pueblo Y con un elemental Instrumental Quilógico Estabilizado Con frecuencia Mediante Soluciones De detergentes De detergentes Y bactericidas En segura Hacia el hospital Marcerrán Allí Tuve el honor De manchar Mis manos Y mi profesional Servidumbre Con la sangre De toreros Nobilleros Nobilleros Por cirujanos Por cirujanos Experimentados Y habitualmente Aficionados A la fiesta Pero el cirujano Siempre Corre Con la misma Responsabilidad En cualquier Plaza de Porque el peligro En todas ellas Corre Tarejo Escribió mi amigo Y colega Con el torero Tarejo Sueña con pases Quiles El médico Sueña con enfermos Con su consuelo Son ambos Protagonistas De su profesión Por vocación Por esa llamada Interior A la que no Pueden renunciar En su día a día Saben mucho De sacrificio De renuncia Aunque viven De su técnica Ambos Pueden elevar A esta A las gotas Del arco No son Esquivos A la frente De la muerte Y saben De los terrenos Cercanos Y más íntimos En los que se mueven Y se mueven Allí En aquellas Enderres Plazas De cubos Metálicos Y talones De afada Madera He visto Desclarar El sueño De apasionados Pecerristas Niños Al fin y al cabo Valientes Nurilleros A los que La inconsciencia De los miembros Que parafraseando Aluna En su guillayo Podemos decir A chufla Los toma la gente Pero a mí me dan pena Y le causan Un respeto importante Y desde luego Muchachos De las escuelas A los que quiero Dedicar un cariñoso Recuerdo Algunos de los cuales Consiguieron tomar La alternativa A pesar De que tanto Nobilleros Autodiractas Como alumnos Tras su graduación En su gran mayoría Habrán En el mejor De los casos Cambiando el oro Por la plata Para ganarse Más caras En la cuadrilla De algún matador De mayor Por fin Todos ellos Son toreros Todos ellos Se juegan la vida Y la herida Por por nada Iguala A todos ellos Pero Para la gran mayoría Nadie Los recordará Después Su gloria Está en su corazón Y en las lluvias Aras Que alzan la lista Cuando consiguen Y junto a todos ellos Está el médico de la rata Especialista En heridas Por hasta el toro Personaje Sobre el que El doctor Lucía lo firma El torero Y el médico Se enfrentan Con demasiada frecuencia A la muerte Y antes O después Aparece el miedo Miedo Es un gran Condicionante Tanto en el torero Como en el médico Sin miedo No existe El valor Que se impone Para superar Y yo puedo Realizar Por ese sentido He sentido miedo En todas Y cada una De mis actuaciones Durante la litia O en la enfermería Durante la litia Porque es fundamental Que el cirujano Conte la cocina Es más La prevea Cuando el médico Es un auténtico Aficionado Con años Suficientes De experiencia Para acatar Los defectos De la siedad Y los errores Del liderador En el desafío De la comida De la cocina Ya que indica La gravedad De la misma Su complicidad La región afectada Y con ello Las medidas A tomar inmediatamente En la enfermería Algo Frecuentemente Difícil de Inclusar Y por supuesto Miedo Ni es de una enfermería Donde el sobrecogimiento Que te atracó En la plaza Se grandece Ante La responsabilidad Que soportes Pero el lado De la profesionalidad Y tus conocimientos Espanta Al demonio Incultador Del pánico Para Concentrarte En la labor Que debe frente En términos Taurinos Diríamos Que el cifrano Debe parar Temprar Y mandar Sobre la tragedia Durante todo El episodio Taurino El torero Y el médico Comparten Algo más Que el miedo Y la responsabilidad Que podemos llevar Del buen Zatorero Para empezar Del protagonismo Que esa tarde Ambos lideran Está gestado Por la vocación Una llamada interior Que ambos Impide Dar Un paso atrás Y les obliga A ajustarse Muchas veces A sacrificios Y renuncios Comparten El conocimiento De la técnica A que deben Ajustarse Creando al mismo tiempo La faena Que corresponde A las necesidades De lo que El análisis Primero Se determine Y que En ambos casos Puede Y debe Elevarse A las gotas Del arco Ambos Deben conocer Los terrenos Que tienen que pisar En cada caso Y las distancias Para que el riesgo A correr Sea Un apuro Calculado Según los cánones Que exigen Cada una De las dos Procesiones Finalmente El buen médico Debe gozar Con el que Pedacito De efímera gloria Que le corresponda Sin saludar Desde la barrera O desde el tercio Y después Desaparecer Tras las tablas La mayor parte De las tardes Exhalando Un soplido De alivio Por la fortuna Habida En la corrida Con el monte Decía Que se torea Como ses Y podemos Enherir Que se ejerce La medicina Según Tu alma En ti Las manos De un cirujano Son El reflejo De su alma Solo nos diferencia Que el torero Puede salir a hombro Por la puerta grande Tras haberse jugado Otra vida Aunque la plaza Sea pequeña Mientras que el médico Desde la barrera Solo puede Debeitarse Con la gloria Desde luces Sonreír Desde las tablas Suspirar Porque la suerte Haya estado De su parte De parte De ambos Y recoger Sus trevejos Hasta que su intervención Pueda volver A ser reclamada Será la satisfacción Del trabajo Bien hecho Y que sacará En volandas El alma Del otro Lidiador Y que también Supo reflejar Rafael Alberti En sus versos Un prodigioso Mágico sentido Un recordar Callado en el oído Y un sentir Que mis ojos Sin voz Pero Una sonora Soledad lejana Fuente Sin fin De la que Insomne Man La música Callada En fin Que hoy Aquí en Linares Yo acabo de hacer Mi individual Paseillo Ante este Respetable Que me escucho Es mi cuadrilla Mi afición Mi experiencia Y mi ilusión Y el presidente De este festejo Todos ustedes Que jugarán Si mi lidia Han merecido Al menos Una vuelta al pueblo Por favor No me devuelvan En todo A los poblales Y aquí Hemos llegado Al final de mi actuación Recordaré El poema de Teman Titulado Después de la joven Hay un bochorno De siesta Apenas Se mueve El viento Que en el aire Un lamento Como un girón De la fiesta Como un último Quejito Del gran Cumulto Sonoro Como un hicio De oro De un Aramar Desprendido Silencio En el redondel Inmóvil En el redondel Inmóvil Triste Callado Un abanico Olvidado Y un labio En el pueblo Unos reflejos Que son Que se van Unos tejos De amargura En las almas Y muy lejos Entre palmas Un pantanguille Muy lejos Dicho cual A todos Proclinareles Quiero desearles Feliz Ceña Diez Tardes En el fin Felices Fiestas Amigos Y muchas Gracias Por su atención Y el generoso Recibimiento Que me han Dizado Gracias